El Papa Francisco llegó hoy aquí hasta la explanada del santuario de Nuestra Silvia de Fátima en el corazón de Portugal para recordar los 100 años de las apariciones de la Virgen a esos tres pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta que en 1917 vieron a la Virgen en aquel lugar, en aquella capilla que hoy el Papa tomó como punto de referencia inicial por donde entró el espíritu de Fátima rezando justamente ante la imagen de la Virgen que está ahí, que en el Papa dijo que es el obispo vestido de blanco recordando, evocando el tercer secreto dejado por la Virgen a los pastorcitos y después oró en silencio El Papa continuará las actividades hasta este sábado 13 de mayo donde presidirá la misa multitudinaria para la canonización, la declaración de santo de dos de los pastorcitos y recordará entonces a la Virgen ante más de 500.000 personas aquí en Fátima Reportando para Notimex, Andrés Beltramo Gracias por ver el video